Muy buenas a todos chavales, continuamos la serie de N10 y vamos a las cuevas de cristal. La verdad es que esta es una serie bastante amena, es un juego muy ameno, son niveles rapiditos, no se hace muy pesado. Lleva bastante entretenido. A ver, vale, vale, estos se matan fáciles con este arco, pero me ha venido bien conseguir este arco ahora, justamente, ¿eh? ¿Cómo que huyes? No huyas ahora. Vale, el Kali ya está al 9%. ¿Está todo lleno de demonios de estos voladores? Ah, ahora sí, una flecha, lo tonto. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas rinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Muy bien. Vale, y a estos, uy, mira lo que tenemos ahí. Vale. Tenemos dos caminos. Vamos por aquí. Por aquí no se puede porque nos falta una runa. Pues para el otro lado. ¿Qué porras? ¿Qué porras? Estaba atacando a un maldito murciélago. Por aquí se puede subir. Pero no. Vale, a ver, espérate porque esto ahora es un lío. Esto no me puede ni tocar como se lo hubiese. Madre mía, madre mía, madre mía. Ala, hala, hala. Hostia lo que quita eso, eh. Hostia lo que quita eso. Bueno, a este colega no soy capaz de darle aquí. Venga, despiértalos a todos. Venga, despiértalos a todos. Ahí vamos. Vale, por aquí no hay nada. Bueno, pues estos parece que mueren de tres hachazos. Pero claro, hay que atinar. Bueno, vamos a ver. Estamos torpes, eh. Vamos a cambiar de arma porque... Me cachi se le ama. Me van a dejar sin vida. Este es un juego en el que precisamente en el último nivel tienes que ir con mucha vida. Porque si no se te puede complicar mucho la cosa. Vale. Una fuente. Más necesaria que nunca. Hay que recargar siempre la vida. A tope. Vale. Pues lo hemos gastado. Hemos consumido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todo lo que me ha salido aquí. Oye, me ha venido un diablillo de esos que me roba las armas. Y yo con la espada de... Me cago en la leche. Vale. Me llevo a quitar esta espada. Me llevo a quitar esta espada. Me estoy cagando en todo cajado. Vale. Vamos a comprar. Suministros. Vale. Vale. Pues esto recargamos. Vamos a recargar el arco este también. Vale. Todo lo de rango a más. Vamos a leer un poquito. Pisa con cuidado en estas cuevas. Porque un dragón marmorado tiene aquí su variedad. Dragón marmorado. ¿Y aquí qué hay? El tejado de esta cueva es muy frágil. Utiliza la forra. Podría echar la casa abajo. Y... Un momentito. Esto... Me cago en la leche. A ver. Ajá. Lo sabía. Voy a despertar mi sueño. Ajá. Prepárate, hombrecito. Porque asaré la carnecita sonrosada de tus huesos. Ya veo. En este caso... Te sacaré los ojos. ¿Cómo? Ah, bueno. Pues... Entonces... Solo te daré una buena paliza. Claro. No puede hacerme nada de lo que dice. Porque es que no tengo nada de lo que digo. Vale. A ver. Aquí necesito... Esto. Oye. Me ha chicharrado, ¿no? Ah, espérate. Que esto no iba así. Ah... Migo. Que esto iba así. No. Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo así. Venga, ahora. Ahí te he pillado. Ay, me cago en la leche con el foquecito, eh. Vale, a esta siguiente no le puedo dar porque no voy a saltar para allá. Vale. Ya la doy aquí. Cuidado que me quema. El fuego suyo quita un montón. Y ahora aquí. Y ahí está. Ah, ya basta. Me rindo. Eso duele de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Vale. Mira. De todas maneras, aunque lleve esto puesto, puedo llevar el escudo. Lo único que no puedo hacer... Me parece que es golpear, ¿no? No me puedo poner armas junto con la madura de este dragón, ¿no? No, me vuelvo. Bueno, pero por ahora voy a ir con esto. Es mucho mejor. Ay, qué porrazos meten, eh. Vale. Vale. Estos murciélagos... Astirian más que otra cosa. Uy, esto no se veía. Vale. Es que esta espada, esta espada es la clave. O sea, en todo. Vaya como mete la espadita, eh. Pues ya está casi esto hecho. Vale. Por ahí, ¿no? Vale. Uy. Que me quita. Que me quita. Vale. Eh... La cosa es que ahora tengo... Ah, vale. El calillo es un instante. Estaba al principio. Ya no me acordaba. Me llega a quitar la espada esta, el maldito diablillo. Vale, a ver. De todas maneras... Vale, me tiene que esperar a la galería de ebres. Pero de todas maneras... Espérate, me quiero poner... La armadura de dragón. Que chula, eh. Pero igualmente... No sé si... No estaba seguro yo si aquí había como un especie de nivel secreto. Para eso me daban la armadura. O era más adelante. No estoy seguro, eh. Vamos a mirar, por si acaso. Vale, si por ahí he entrado, pero por aquí que había. Ah, nada, va. Vale, nada. Nos vamos. No hay nada. Qué chula esta armadura, en serio. ¿Vas a probarla? Si mira, probándolo, pues pierdo vida. Bien. Esto es para otra cosa. Bueno, los toros esos sí que los quemo bien. Es que es muy chula, pero para combatir no es muy óptimo, eh. No podría ser esto una maravillosa atracción turística. Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. Es Daniel Fortesque. El próximo héroe. Vale. Bueno, venga, vamos a dejar de hacer chorra con armadura esta. Porque es que realmente no es muy óptima. Vamos a usar... Mira, se me ha abierto esta. Pero... Estas colores no me tienen nada que dar. No. Vamos a por la última. Daniel, al fin te encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Claro que sí. Aquí sales entonces. Y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Galomier depende de ti. Ya te digo yo que los que doblaron a este juego no da muy idea. Era casi mejor jugarlo en inglés. Porque es que los que doblan van a su bola. En serio. Estos rayitos... Uy, que gastan, que gastan. Cuando los uso. Vamos a dejarnos la espada. Y nos marchamos. Se nos desbloquea que ya se está acabando casi. Siguiente nivel. El guantelé de Galogus. Si ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.